¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las añadimos a una fuente Y ahora comenzamos a picar los pepinillos Los pepinillos al ser agridulces no tienen tanto sabor Por lo cual podemos picarlo en trocitos más grandes Que no nos molestará luego al comer la ensalada Y ahora llega el momento de las alcachofas Que trocearemos también Una vez pasados 10 o 12 minutos desde que el agua echa al vino Los huevos estarán cocidos Los pelamos y los troceamos en la ensalada Por último añadimos la media lata de maíz dulce Removemos Y ahora aliñamos Yo solo añado una cucharita de aceite Si os resulta muy dulce podéis añadir también sal o un poco más de vinagre Pero para mí con el toque de alcaparra ya tiene fuerza suficiente Y esta es la ensalada Espero que os guste ¡Que aproveche!